Bienvenidos nuevamente educandos a una sesión de aprendizaje de ciencias naturales para sexto grado. Les saluda la docente Maybe Paola Cabrera. Hoy continuamos en la lección 35 áreas protegidas del bloque número 4 los seres vivos en su ambiente. Espero que estén muy bien tomando todas las medidas de limpieza e higiene para cuidar de la salud y por supuesto quedándose en casa. Y la expectativa de logro para esta clase es explicar los conceptos de área protegida, plan de manejo y recursos naturales. Les invito a estar muy atentos y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. Comencemos. Recordemos la clase anterior. Actualmente las instituciones del Estado en el manejo de las áreas protegidas son La Secretaría de Agricultura y Ganadería, SAC, que tiene funciones normativas y en definición de políticas forestales. La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, con sus siglas CERNA, responsable de dictar las políticas sobre las áreas protegidas y la vida silvestre. Además de las ambientales, la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal, CODEFOR, que es responsable de la ejecución de esas políticas. Y por último, las municipalidades en el nivel local. ¿Qué materiales necesitas para la clase de hoy? Tu cuaderno de ciencias naturales, el lápiz, un borrador y una regla. El día de hoy desarrollaremos una actividad de repaso que consiste en completar el esquema escribiendo en el espacio la definición de la palabra área protegida, plan de manejo y recursos naturales. Te invito a que copies en tu cuaderno de ciencias naturales el esquema que aparece en tu pantalla. En el cuadro azul, vamos a escribir el concepto de cada una de estas palabras. Sé que ya las escuchaste anteriormente y ya aprendiste de ella. Por tanto, solo es un recordatorio. Área protegida. Comencemos con ella. Es un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y gestionado mediante los medios legales para conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza y sus valores culturales asociados. Continuemos con la palabra plan de manejo. ¿Qué será? Correcto. Un instrumento. ¿Para qué? Para establecer los objetivos y fines de un área forestal que incluye actividades de protección, conservación, restauración y aprovechamiento de los bosques. Y por último, tenemos la palabra recursos naturales, que son todos aquellos bienes y servicios que son proporcionados por la naturaleza que el ser humano utiliza para suplir sus necesidades. Muy bien, educandos. La clase de hoy ha terminado. ¿Qué fácil fue realizar la actividad de este día? Claro que sí, lo es porque anteriormente has venido aprendiendo acerca de ella. Es por eso que te felicito. Antes de despedirme, te recuerdo dos tips de prevención contra el coronavirus. El lavado permanente de manos antes de comer, después de usar el baño, después de jugar con tu mascota, cuando saques la basura. Recuerda, lavarte las manos para evitar enfermedades. Y utiliza tu mascarilla al salir de casa. Hasta la próxima y recuerda, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima y recuerda, te queremos estudiando en casa.